Vamos al clima con nuestra compañera Alma Valdivia. Hola, ¿qué tal? Es Tiempo del Clima y revisamos las condiciones meteorológicas. Muchísimo frío en la República Mexicana debido al frente frío número 16 y a la masa de aire frío que lo viene impulsando. Evento de norte en la zona del Golfo de México. Regresarán las lluvias los próximos tres días y un canal de baja presión también genera inestabilidad en la península de Yucatán. Mientras tanto en el Pacífico Centro y Pacífico Sur debido a un sistema de alta presión mejorarán las temperaturas en la tarde e incluso en algunas entidades vamos a tener buenas condiciones meteorológicas. Es el caso de Jalisco, Colima, Guerrero y en algunos municipios de Oaxaca muy buenas condiciones meteorológicas. Para Oaxaca al momento en los municipios contrastes, en algunos municipios muchísimo frío, en otros municipios recuperación en el termómetro. Guajuapan se va hasta los 25 con mínima de 10 a 11 grados, parcialmente nublado en Ochixplán, valores de 9 a 23. Tuxtepec, máxima de 32, mínima de 20 a 21 grados Celsius y hacia la zona de Tehuantepec. Ráfagas de viento fuertes con probabilidad también de cielos parcialmente nublados debido a este frente frío que está llegando. Máxima de 30 con mínima de 21. Juchitán, valores de 23 hasta 30 grados Celsius y despejado a parcialmente nublado en la capital oaxaqueña con temperaturas de 10 a 26 grados Celsius. Toda la zona costera, muy buenas condiciones meteorológicas en las playas mexicanas. Puerto Escondido, máxima de 30, Puerto Ángel, máxima de 30 también despejado a parcialmente nublado. Soleado para Huatulco, máxima de 31 con mínima de 21 y Salina Cruz con temperaturas de 23 a 30 grados Celsius. Hasta aquí el clima, continuamos.